Bienvenidos amigos, estamos en Alcacia, vamos a conocer un Embalse Anameni, se llama, entonces van a ver lo bonito que es. Bueno, y estamos aquí en el Embalse Amaní, me acaban de informar que este es un embalse que está, desemboca cuatro ríos, entre esos está el río La Miel, que es el río pues que es muy famoso, que es más famoso aquí en Norcacia, y también se llama Amaní porque fue habitado por dos tribus, los Pitágoras y los Amaníes, entonces por eso se le llama Amaníes, también podemos ver que tiene un color muy bonito, muy característico, un verde esmeralda, este embalse es muy importante porque también de aquí genera energía a muchos lugares de aquí, de alrededor de Norcacia. Bueno, aquí es que tenemos la niña del Tuktu, muy amable nos está dando la información y ella nos acaba de decir que esta represa genera energía, pero para dos países fuera de Colombia, no para aquí, para Colombia, entonces impresionante esta información porque pues uno piensa que esta represa es para aquí, para Colombia, pero es tan importante que es generada para otros países, se vende esa energía para otros dos países que pues en el momento no tengo la información, pero ella me contó eso. Bueno, hoy vamos a visitar el río, el Embalse Amaní que queda ubicado en el municipio de Norcacia Caldas, hoy vamos a visitar la cuenca del río La Miel, Cuenca Alta, el río Moro y Santa Bárbara, son los tres ríos naturales que llenan el Embalse Amaní, ya dos artificiales que es el río, el trasvase del río Manso y un trasvase que se llama Guarinó. Y entonces vamos a hacer un paseo en esta lancha, acá en Norcacia ustedes pueden solicitar un servicio de tour, donde les dan un paseo por el Embalse Amaní. ¿De ahí, o sea, esa agua de dónde sale? ¿De un asedero o qué? Es agua de ahí. Nos encontramos nuevamente en el municipio de Norcacia Caldas, en el Embalse Amaní, en el afluente Santa Bárbara. Hacia el fondo nos vamos a encontrar un trasvase, que es una cascada artificial de 150 metros, que es el desvío de la mitad del cauce de un río a este Embalse Amaní, con el propósito de abastecer un poquito más el embalse cuando están generando mucha energía o hay demasiada sequía. ¡Suscríbete al canal! Continuamos todavía en el Embalse Amaní, ubicado en el municipio de Norcacia Caldas, nos encontramos en el muro Pantágora, que es una presa de 188 metros de alta con una profundidad hasta el vertedero de 180 metros. Tiene 355 de ancho, tiene la capacidad de pasar carros por dentro del muro y tiene oficinas dentro del muro también, donde se ven como esos apartamentos son casa máquina, son las turbinas que les entra el agua y pasa por unas turbinas tipo Francia en forma de caracol y salen dos kilómetros más abajo en una parte que se llama fuga. Ahí empieza el río La Miel otra vez, pero ya no natural, sino artificial. ¿Por qué artificial? Porque no depende de tanta cantidad de agua que cae, sino de tanta energía que generan. Si generan harta energía, el nivel del río La Miel va a ser grande. Si no generan energía, va a ser muy pequeño. ¿Por qué? Porque nunca pueden dejar de que no fluya el agua. Así sea artificial, pero siempre tienen que dejar el cauce del río La Miel. También tiene muy cerca la represa, subiendo, obviamente. Hay un mirador, aquí estamos en el mirador, donde se puede ver toda la represa de Maní. Ah, Maní, perdón, se llama. Y pues también pueden tomarse alguito, ¿cierto, Cami? Sí, es muy bonito. Hay aguas gasadosas aquí y la vista es maravillosa. Espectacular, ¿cierto? Muy bonito. Muy recomendado para que vengan a visitar y pasen un rato agradable y tranquilo. Exactamente. Es un lugar donde se siente una tranquilidad. Además, estamos en una buena temporada donde pues no hay nadie. Estamos creo que los únicos. Acá entonces se siente muy rico. Entonces ya saben, este lugar aquí en Norcasia. Totalmente recomendado para que vengan a visitarlos. Y ya saben, si les gusta el video, regánanos un like, suscríbete a nuestro canal y comenta cualquier cosa, si le gustó o no te gustó. Y pues, hasta la próxima. Chao. 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 Chao.